En León también se andan perdiendo papeles importantes. El gobierno del municipio no cuenta con una copia del contrato que firmó la pasada administración, la de Bárbara Botello con el Club León. Por lo que la directiva deberá pasar, la directiva del club tendrá que pasarle una copia al municipio para conocer los términos de este acuerdo. Así lo informó el alcalde Héctor López Santillana después de una reunión con el presidente del club, Jesús Martínez. Aunque desconoce los términos del contrato, afirmó que no se contempla ningún tipo de modificación. Las condiciones que tenga ese contrato, del que desconocen las cláusulas, será respetado. Esto genera un momento bochornoso para el alcalde el día de ayer. Mira, la primera parte que le pedimos a Jesús es que nos compartiera el contrato. Parte de lo que hemos venido comentando con ustedes, ese contrato se estableció por un periodo de 10 años, llevan dos años de vigencia, pero es triste, no tenemos copia. Si me hace favor de hacerme llegar una copia, Jesús. Bueno, pues esto debería generar algún tipo de responsabilidad, ¿no? La entrega-recepción, este contrato debió ser recibido por los nuevos administradores de la ciudad. No se los dieron, tienen que ir a pedírselo a la otra contraparte. También hablaron en esta reunión de la posibilidad de instalar la Universidad del Fútbol, como en Pachuca, aquí en la ciudad. No es la primera vez que se habla de esto. Serviría como casa-club para los jugadores del equipo que actualmente no cuentan con las condiciones necesarias pues para un entrenamiento adecuado y para una convivencia. El alcalde señaló que todavía no se define si el municipio apoyaría con el terreno, con recursos o de alguna otra manera, pero dijo que será un proyecto que se realice en conjunto, club y autoridad. Queremos un equipo competitivo, que queremos un equipo que esté en los primeros lugares, que tenemos que tener un estadio seguro, que tenemos que dar de qué hablar. Y sin duda dentro de todos estos temas que hablamos, el tema de la Universidad del Fútbol es algo muy atractivo. Es un proyecto que sin duda ayuda mucho a lo que es toda la juventud de esta ciudad, de este estado. Y realmente nosotros básicamente sería una réplica de lo que hemos vivido ya 20 años en Pachuca, que realmente ha costado 20 años de mucho trabajo, obviamente lleva todo un tiempo, pero nosotros sí queremos iniciar este proyecto. Antes que nada tener una casa-club para el equipo que hoy en día estamos rentando y a lo mejor no son las instalaciones adecuadas para lo que requiere un futbolista profesional. Hoy en día queremos mejorar estas instalaciones, ¿para qué? Para que el jugador pueda ser mucho más productivo, sea más profesional y rinda más. Entonces este proyecto sin duda es un proyecto educativo, social.